ok compañeros, ok compañeros, tenemos otro nuevo servicio una Winstar modelo 2003, algo así, ahorita les digo que modelo es exactamente estas son las etiquetas del sistema de ruta de mangueras de vacío señores lo empausan y lo dejan allá para que ustedes vean cómo son las rutas, para que ustedes aprendan cómo ponerlo ustedes mismos ok compañeros, porque está hablando de referente a esto, ok, hay un problema con el carro, la vagoneta presenta una falla señores, que se acuerdan que yo les dije una vez que hay un problema aquí con este controlador, esta pieza no está trabajando y ya está empezando a sentirse pesada la camioneta en subidas vamos a tener que desarmar todo esto, admisión, porque también tiene una falla de que se descontrola la máquina y de momento empareja otra vez, hay fugas de aire, demasiadas fugas tremendas señores así que vamos a empezar a desarmar todo esto, para que veamos cómo es el funcionamiento de este control ok, este es electrónico, no es mecánico, pero vamos a trabajarlo y se lo vamos a demostrar vamos a desarmar todo esto y continuamos ok, ok amigos, bueno, ya quitamos la primera tapa son todos los tornillos que están aquí alrededor y les va a quedar la admisión que es esta amigos aquí hay que quitar todos estos tornillos que están aquí alrededor pero miren que encontré señores, mucha suciedad adentro de la admisión demasiado señores, así que vamos a quitar todo esto esta pieza se quita aquí, completo, porque va a salir completito con toda esta pieza y continuamos aquí atrás hay un tubo, que es este que está acá, va de este lado este tubo se quita y continuamos aquí hay unas piezas que son estas que están acá acá hay otra manguera la quitamos estas también las quitamos ahí está, las naves y el de acá atrás aquí tiene una pinza aquí está escondido un seguro que es para que presione con una pinza y lo suelta continuamos ok amigos, pues ya estamos, miren miren encontramos esto bueno muchos silicones señores ahora lo que yo le platicaba es para pabloto no se si se lo hagan ver lo que están aquí que son controlados por estos dos alambritos que están aquí señores están amarrados señores bien amarrados vamos a tener que sacar la admisión y continuamos este tiene el sistema evaporativo uno es grueso y uno es delgado les estoy hablando por como esto está enfrente lleva estos dos tubitos uno delgado y el otro es uno grueso así que no se pueden confundir así que este continuamos señores vamos a destacar la admisión y continuamos ok compañeros pues ahí está, miren ya tenemos todo aquí estas son las papalotas que les digo, miren señores esta es una papalota dos y tres este es un B6 uno, dos y tres estas son las papalotas que están bien pero miren esta está limpia pero esta está bien tronada señores igual por este lado miren como están vamos a tener que desarmar este control para ver si está amarrada esa pieza si no es que aquí hay un problema pero se ve que algo pasó acá porque ya miren le tienen puesto silicón si continuamos el resto del motor lo veo muy bien muy conservadito irá a encontrar una winstar de este modelo que tenga esas cosas bien cuidaditos señores continuamos ok compañeros pues miren por la novedad de que la pieza si trabajan las papalotas si todas las papalotas simplemente tienen carbón vamos a darle una super mega limpieza a esta cosa igual acá si trabajan señores lo que significa para que sirve esto señores esto sirve para que le de un poco más de potencia al automóvil cuando un decir que el carro está andando a cierta velocidad que le puede decir 90 80 110 120 cuando quieran rebasar y ustedes pisen el asedor un poco el fondo esta pieza que es controlada por esta otra lo voy a decir el nombre de esta este abren estas papalotas si para que le de más potencia el automóvil para rebasar para que se haga rápido el carro y sirve también para pendientes para cerros también señores eso significa que esta pieza está buena el múltiple honestamente todos los winters que yo he visto sobre estos problemas siempre ha sido la misión ya es imposible limpiarlos pero en esta ocasión parece que esta pieza es la que está atronada señores continuamos vamos a checar este módulo yo te le digo como se checa continuamos ok compañeros pues ya estamos armando ahorita ya vamos a empezar a armar ya están los empaques nuevos está todo limpiecito señores igual de este lado también está por el mismo lado este es el número de empaques que lleva el automóvil el de admisión y la mitad de pleno es el número ms4589 o ms4341 ns2 de tomos ahí se los dejo acá así para que ustedes lo apunten ms4341 ns2 viene con estos dos empaques señores viene con también con las gomas estas con estas gomas la otra también y viene con el juego de la parte de la admisión esta parte de la admisión así que por eso no vamos a tener problemas y continuamos vamos a armar todos señores ok señores ya está listo parte de la papalotas todo ya está listos si vamos a montar los señores continuamos ok compañeros pues ya tenemos aquí el motorcito que se va a cambiar le estoy cambiando las bases porque las bases son las que no son iguales si pero en si el motorcito es idéntico ok este es el que se consiguió señores siempre original si se logra ver ahí está la forma y este es el que traía si no te lo voy a aplicar por qué motivo esté cambiando esta pieza esta pieza está amarrada señor está durísima en cambio esta está suavecita se mueve con facilidad este le voy a mostrar cómo se va a checar por medio del escáner tiene que ser por medio del escáner porque con las como se llama con el conector es casi imposible porque no manda señales manda las señales cuando la necesita para que trabaje así que vamos a continuar vamos a armar todo esto armamos todo este relajo señores otra cosa una recomendación cada vez que muevan la misión al cambiar todos los empaques cambien los hornis si y también esta liga que es importante señores esa liga ya estaba tostadísima si y conseguimos una porque casi no hay y conseguimos unas adecuadas ligeramente un poquito limpiar bien bien el conducto del hueco donde va el tubo este y este y poner ligeramente un poco de silicón para que no haya fugas al igual que el conector de aquí del antico delante que va al sistema de la calefacción si en dado caso todavía lo tiene ahora encontramos otros detalles señores esta baula si se acuerdan esta baula se quedaba pegada yo se lo había mencionado en otros videos no sé por qué pero ya encontramos por qué motivo señores aquí en medio le pusieron un tapón un tapón que no debería de tenerlo esto hace para que la máquina señores se libere más y consuma menos gasolina por medio de estos conductos así que este vamos a este armar todo este relajito y continuamos el sensor que 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 está malo es el sensor evaporativo que es este que está acá es el que va acá atrás en este conector si y está pasando libre el conducto así desconectado debe estar sellado esta cualquiera de estos dos y no está si no está libre por eso al arrancar la máquina acá hay una subción de aire que agarra por medio de esto si si se dan cuenta y siempre queda abierto esto no vamos a conseguir uno ahorita y este no tarde y me lo traen ya conseguí uno y continuamos mientras armamos todo el relajo ok compañeros ya pusimos aquí el este la admisión recomendación compañeros si le van a poner los empaques nuevos no le pongan silicón porque no tiene caso señores si en dado caso que esté torcido lo que es el plástico pues no quedaría otro más que volver a desarmarlo y no queda otro pero si no tiene necesidad señores mejor no lo hagan es mejor con sus empaques nuevecitos para que si no tengamos este problema vamos a armar todo esto y continuamos ok antes de montar esta pieza es preferible quitar la vabla jack para que entre de este lado ok no se nos olvide acá hay una manguera un tubo que va de este lado aquí en medio también va uno que es del booster de los frenos y este que está aquí a ver si lo deja ver este que está aquí es del sistema complemento del evaporativo sale continuamos ok compañeros pues ya terminamos de armar todo esto este desgraciadamente señores tuve que ponerle silicón en la parte de abajo porque en los tornillos que van acá señores ya están vencidos las gomas y tampoco no hay le tuve que poner teflón y un poco de silicón para que quiera así bien chévere pero no quedó otra señores igual se le puso silicón acá y a la baula jack no estoy acostumbrado a hacer esto señores pero es que no hay este tipo de empaques porque son hule y estos nomás vienen en full set desgraciadamente así que este ya lo arrancamos arrancó bonito ya está trabajando chévere este si ahorita van a ver ustedes en el video y vamos a proceder a lavar los inyectores para que este quede este carro precioso señores saben como acelera trabajan bien padrote el control y rmc el control de las variables de aquí de la admisión así que este continuamos compañeros aquí en la parte de acá atrás de la winstar acá lo dice miren dice full reset in seat si es el interruptor de inercia y está escondido acá atrás acá de este lado no sé si lo logran ver voy a voy a prender la luz continuamos ok señores es este que está acá a ver es este interruptor que ustedes ven aquí a ver si lo logran ver este que está aquí miren este este es el interruptor de inercia este que está acá señores si se golpea a ver ahí está y deben salir hacia arriba una cosa rojita ahí está si lo escuchamos va a sonar ahí ya entró yo la vuelvo a golpear ahí está y ahí sale y ahí ya no va a prender la máquina si bueno continuamos ok señores estamos arrancando ahorita manténla a 2.000 revoluciones yo estoy poniendo 40 libras y vamos a esperar un rato señores para que terminen de lavar los inyectores pues ahí está señores esto ya quedó vamos a darle a la vuelta hay que borrar los códigos entonces vamos a meter el escáner vamos a dar la vuelta a ver cómo corre el carrito continuamos pero primero vamos a meter el escáner ok señores ya estamos aquí vamos a abrir switch cheque ya prendido vamos a revisar códigos no hay ningún código más nomás me está marcando código P1000 P1000 señores que es lo más que la gente lo puede borrar vamos ahorita como sea aquí a flujo de datos voy a buscarle cómo se llama lo que necesitamos ver continuamos ok compañeros les estoy mostrando ahorita aquí en frío en frío cuánto está tratando de mejorar el motor ya está perfecto señores se acuerda que aquí tenía 24 más 24 entonces relajo eso indica amigo que ya no hay como se llama subciones de aire estas en otros lados miren sentir ahí aceros esto debe estar entre menos 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 10 grados menos 10 de porcentaje y más 10 de porcentaje señores está exactamente a donde debería estar compañeros vamos a salir a dar una vuelta para ver cómo funciona este carro y a ver cómo quedó continuamos vamos a dar una vuelta señores sale rapidísimo rapidísimo sale vamos a ver no esta potencia no la tenía señores pues ahí está señores hay un perrito se los dejo señores eso es lo que más se pudo hacer mejorar un poco más el sistema de potencia en el automóvil como lo había dicho el cliente que estaba subía en unas subidas este se le agachaba la máquina ahora sí señores como es importante que el IMRC trabaje como debe ser señores esta fuerza no la tenía así que vamos a hablar con el cliente ya está bien y este nos lo dejamos señores ya está listo soy chavín RG Raúl Guillermo Maldonado ahí estamos para el siguiente video compañeros lo que quieran el manual de esta winstar yo lo tengo señores ya saben como por favor mándenme dos fotos a mi whatsapp y con mucho gusto ahí se lo compartiré este una foto donde están suscritos le dieron un like al video y la otra foto es donde lo compartieron en cualquier redes sociales que tengan whatsapp no es una red social por favor son tan amables de evitarme de no darles el manual si no me mandan si no me mandan lo que yo les pido es algo sencillo compañeros no les cuesta ni un peso yo les regalo el manual ya saben ya saben como soy yo por favor salen se los se los encargo ahí estamos para la próxima señores me encantó chavín